Queríamos conocer un poco más de ti porque naciste en Viña y viviste en Viña o no todo ese tiempo? Muy poquito tiempo, mi mamá es porteña, mi papá es italiano y se conocieron en Valparaíso, Viña, se casaron allá y mi papá lo trasladaron, yo tenía pocos meses lo trasladaron a Santiago por La Vega y de ahí no me moví más de Santiago salvo un año que estuvimos en ozono, el resto he vivido siempre en Santiago, aunque claro me siento también parte de la quinta región porque mi familia es de la quinta región, San Felipe, Putaendo, Valparaíso, Viña, todos son lugares cercanos, mi abuelo era de San Felipe, todo eso. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Fue bien en familia? Sí, mi familia es bastante tradicional diría yo, papá y mamá todavía están juntos, casi 60 años de matrimonio, y sí, una familia bastante tradicional, yo estuve en un colegio católico con mis hermanos, somos cinco hermanos hombres, todos varones, allá, y sí, pues una familia más o menos tradicional en su época, después uno se va desordenando, el tiempo se ha ido desordenando, la gente se ha ido desordenando, por decirlo de una cierta forma, también podemos decir que se ha ido modernizando, progresando, y sí, pues ha ido cambiando, pero en un principio no es como una familia así como bien nuclear, con papá y mamá, muy estrictos también ellos, sobre todo mi papá, muy estricto, entonces una educación bien, hasta para... ¿Y tú te sentiste en algún momento como bien como cuadrado? Sí, bastante, sí, bastante, cuando chico sí, mucho, mucho, era muy cumplidor, muy de estudiar, de hacer deporte, no, era así, yo diría que todos mis hermanos éramos bien educados así hasta que salimos a la vida. Eso fue ya la juventud, sí, yo diría que cuarto año, quinto año de universidad, me empecé a desordenar un poquito, pero sí, pero antes era como muy ordenadito, sí.